Ingrata perfidada Romántica insoluta Tú me estrujaste Todito el corazón Y yo, benévolo Hablábate de amores Y decíate Mi anémica pasión Burlabaste todita De mi ánimo extasiado Y andabaste creyendo Que iríame yo a matar Pero fallote Llego a mí me reprocho Tu intrínseco deseo Que induceme a olvidar Salga lo que salgare Ahora te involucro En las sucias maniobras Que usaste para mí Ingrata mendigar Palabras no son obras Ahora Tú me sobras Y yo Te falto A ti Salga lo que salgare Ahora Ahora te involucro En las sucias En las sucias maniobras En las sucias maniobras Que usaste para mí Ingrata mendigar Palabras Palabras no son obras Palabras no son obras Tú me sobras Y yo Te falto A ti Ingrata Ley En las sucias maniobras Gracias por ver el video